Hola a todos, aquí una vez más Mireia en la Misi de la Cocina para compartirte hoy una receta de arroz. Hoy voy a estar compartiendo la receta de arroz con maíz al estilo de la Misi. Así que vamos rapidito con los ingredientes. Aquí tengo 2 y 1 cuarto de taza de arroz parvorizado, un arroz grano largo. Aquí tengo maíz, exactamente tengo 2 latas pequeñas de maíz. Tengo por aquí media cebolla picadita, tengo aquí 2 cucharadas de aceite de aguacate, tengo aquí como 3 cucharadas de sofrito criollo, 2 cucharadas de ajo molido. Aquí tengo 2 cubitos, uno de pollo y uno de vegetales. Los 2 pueden ser de pollo o los 2 pueden ser de vegetales o de lo que usted prefiera. Un sobre de sazón con achiote. Pimiento morrón, este es el que viene en lata, esto es al gusto, aquí hay más o menos 3 cucharadas. Y más o menos 3 cucharadas, aquí hay cilantro y culantro picadito. Y del arroz, realmente en unidades de la que trae la arrocera tengo son 3, pues voy a utilizar 4 de agua que las tengo por aquí. Bien, así que vamos a comenzar a preparar este delicioso arroz con maíz al estilo de la Misi. Ok, lo primero que voy a hacer es, voy a calentar el agua y le voy a agregar los 2 cubitos, el de pollo y el de vegetales. Bien, tenemos la arrocera aquí vacía. Lo primero que voy a hacer, la voy a encender en la función de saltear. Ok, en la función de saltear, voy a agregar el aceite. Estoy agregando 2 cucharadas de aceite de aguacate, pero puede ser el de su preferencia. Como ven, ya está listo el caldo. ¿Verdad? El agua con los 2 cubitos, esto lo voy a dejar reservado para agregárselo ya mismo. Vamos a poner la cebolla a sofreír. Vamos a darle 1 o 2 minutitos. Bien, ya han pasado como 2 minutitos. Ya la cebolla, ¿verdad? Se está viendo un poquito transparente. Voy a agregar ajo. Sofrito. Sazón. Seguimos en la función de saltear. Voy a agregar el arroz. Una vez ya yo integre bien todo esto, lo dejo ahí como 2 o 3 minutitos en la función de saltear para agregar el resto de los ingredientes. Voy a agregar el maíz. Y el caldo, ¿verdad? Que tiene pollo y vegetales. Es importante que ese caldo se agregue caliente. También usted puede poner los cubitos a sofreír y calentar agua. Pero es importante agregarlo caliente. ¿Por qué? Porque como ya yo había comenzado el proceso de sofreír, todo está caliente. Si agrego agua fría, pues es como retrasar el proceso. Se recomienda, ¿verdad? Que sea caliente. En este punto que todavía está en la función de saltear, yo voy a verificar si está bien de sal. Recuerde, yo no he agregado nada de sal. Como ya están todos los ingredientes, yo verifico la sal. Para mi gusto está bien, pero si usted le gusta con sal, le puede agregar una cucharadita, dos, una cucharada, lo que usted prefiera. Yo lo dejo así. Ahora, yo lo voy a cerrar. Lo voy a apagar. Todo apagado. Vuelvo y enciendo en la función de arroz blanco. Y ahora lo dejo cocinar, que se va a cocinar solo. Bien, ya el arroz terminó. Yo no le he abierto porque quiero mostrarle cómo ella queda cuando termina. Usted va a encontrar, por ejemplo, en este caso es con maíz, que todo el maíz va a estar arriba. Si usted hace uno con habichuela, siempre la habichuela va a estar arriba. Así es con ándula de arriba, así es con vegetal. O sea, todo lo que usted le agrega al arroz siempre va a quedar en la parte de arriba. Hay que removerlo, ¿verdad? Para que usted vea qué rico queda este arroz en la arrocera. Esto es un éxito porque también no hace pegado. A veces lo que hace es algo tan leve que usted lo mezcla y nadie se da cuenta que tiene una leve capita, pero es algo bien leve, bien leve. No es un pegado como tal. Así es que yo la voy a abrir para que vean y luego lo voy a pasar a este envase para agregar los ingredientes que nos faltan. Porque recuerda, hay dos ingredientes que yo he hecho siempre al final. Así que, les muestro. Ok, vamos a abrirla. Y si se fijan, todo el maíz está arriba. Ahora es cuestión de, mire, uno lo remueve. Y queda este arroz perfecto. Yo lo voy a pasar al otro envase para que lo puedan apreciar mejor. La voy a sacar. Y vamos a agregar aquí todo. Ok, ahora yo le voy a agregar los pimientos. Y cilantro y recaón. Le puede poner más cantidad, bien, o no ponerle blato al gusto de cada cual. A mí me gusta agregárselo siempre al final. Una vez ya esté cocido el arroz. Miren qué cosa rica. Bueno, yo espero que les haya gustado. Miren qué cosa rica. ¿Cómo lo ven? Bueno, vamos a probarlo. Pero yo sé que esto está riquísimo. Tiene que hacerlo. Yo estoy usando maíz de lata, pero puede ser maíz del congelador. De hecho, yo compré el maíz en bolsita. No lo encontré, pues tuve que coger dos latitas que tenía ahí. Pero crea bien rico. Este arroz parvorizado a mí me encanta porque él siempre queda bien, como yo digo. O sea, él no me queda nunca ni mojado, ni duro. O sea, a mí me encanta este arroz. Siempre que yo hago un arroz con algo, por ejemplo, con maíz o con vegetales, con habichuelas, con andules. Pues yo utilizo la misma cantidad de agua que de arroz más una unidad. ¿Ok? Les explico. Esta es la unidad de medida que trae la arrocera. Esto no es una taza. Estos son tres cuartos. Yo utilizo normalmente tres unidades. Por eso es que yo digo dos y un cuarto de taza, porque tres unidades es esos dos y un cuarto de taza. Si yo utilizo tres unidades de arroz y es un arroz, como dije ya, con maíz, con algo. Un arroz con algo. Yo le utilizo cuatro de agua. Tres de arroz, cuatro de agua. Ahora, si es un arroz blanco que no tiene nada más arroz blanco, pues yo utilizo el doble de agua. Si son tres de arroz, seis de agua. Y siempre queda, a mí me encanta, queda perfecto. Tienen que probarlo. Hay diferentes marcas. Yo todas las he probado, todas me gustan. La que estoy utilizando es una que compro en Costco. No sé ni el nombre, es una bolsa grande. Pero yo lo he utilizado. El arroz rico es bueno. El Corvés también es bueno. Esta marca, que no recuerdo ahora cuál es el nombre. Ese es el arroz que me gusta. El arroz grano largo parvorizado. Que es como marroncito, pero no es arroz integral. Y créanme, queda bien rico. Tienen que probarlo. Si nunca lo ha hecho, les va a gustar. Así es que, como siempre, gracias por acompañarme este ratito. Y recuerda seguirnos en YouTube y en Facebook, como La Misa y la Cocina, pronto en Instagram. Yo les voy a dejar saber cuándo ya estáis trabajando con Instagram. Pero poquito a poco, ¿verdad? Y, una vez más, gracias. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Gracias.